Nominados y nominados están todos los galácticos. En la placa inició primero Mafe Walker que fue nominada por Karen por el beneficio que obtuvo de la llamada. Luego quedó Julián Trujillo seguido de ahora Marta Isabel, Isabel a Santiago y Sebastián quien acabó de reiniciarse en esta competencia siendo galáctico pero ya está en la placa. Parece que se fue para el lado equivocado. Realmente esto es algo que tiene muy felices a todos los fanáticos de los papillas que estaban esperando este momento y querían que todo saliera en las dominaciones tal cual como lo habían planeado los papillas por supuesto. Mientras tanto los galácticos están re asustados porque no quiere salir ninguno de la placa. Según Isabel a Santiago ella contestó la llamada para que supuestamente le mandaran directamente a la placa y que se fuera un papilla a la placa ya por las votaciones de sus compañeros y obviamente empezarán a pelear entre ellos. Ahí se le ve las ganas a Isabel a generar discordia y malestar con todos los participantes y que se prenda a la casa. Así les ven las malas intenciones pero todo le salió mal porque le mandaron solamente tres puntos negativos y quien quedó nominada efectivamente fue ella pero no de la manera que ésta quería. Lo cierto es que los galácticos ya están pegadísimos en las redes votando por sus favoritos. ¿Ustedes qué opinan?